Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en un semáforo justo, me acabo de dar cuenta que se me ha caído una pieza las llaves del coche y digo, voy a cogerlas, abro la puerta y lo primero que me indica, como podéis observar, es que se desactiva el botón yo venía con el hole activado, al abrir la puerta lo tengo que volver a activar como se puede observar y ahora vuelvo a repetir la misma secuencia se me cae algo en el coche, quiero abrir la puerta para cogerlo y mirad lo que pasa el coche levemente se suelta el freno de mano y luego entiendo perfectamente que se desactive pero el vehículo no ha sido parado en ningún momento, es decir, tan solo he ido a coger una cosa que se me ha caído en el lateral del asiento y se desactiva y como podéis ver al desactivarse y activarse el freno manual o el freno automático del vehículo pues provoca lo que habéis visto, un pequeño tirón ¡Chau! ¡Chau!